2017 ya está asomando su hocico, como cada año hacemos los propósitos previos a cada noche vieja prometiéndonos que los próximos 12 meses vamos a jugar más y mejor. ¿Y a qué podremos hincarle el diente a partir de enero? Prepárate porque estos son algunos de los más half de 2017. El 18 de enero Sony suelta por fin la secuela de uno de los mejores juegos del catálogo de PS Vita. Con Gravity Rush 2 tendremos nuevas sensaciones gravitatorias, esta vez para PlayStation 4. Seis días después, concretamente el 24 de enero, Resident Evil vuelve a crecer con el título de la serie que está levantando más expectativas desde la cuarta parte. Un juego tan terrorífico como intrigante compatible con la realidad virtual de PlayStation VR. Los chicos de Team Ninja se lanzan a la piscina a crear su propio Dark Souls, un juego con toques de Japón feudal en el que destaca la acción marca de la casa. Lo tendremos el 8 de febrero. Ubi prometió hace un par de E3 un juego de acción competitiva basado en combates de arma blanca y que mezclase estilos de lucha históricos. La promesa se cumple con For Honor el próximo 14 de febrero. Más avanzado el mes, concretamente el 27 de febrero, continúa la serie Halo Wars con una secuela que promete más estrategia de la buena de mano de The Creative Assembly, expertos en la temática. El 1 de marzo llega el inesperado nuevo proyecto de Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn, un nuevo pepinazo de los que marcan el camino para lo que queda de generación. Y menos de una semana después, el 6 de marzo, Tom Clancy's Ghost Recon Will Dance, el juego de la serie de acción táctica que más se ha volcado en el modo multijugador cooperativo, con unos espectaculares mapas por los que podremos hacer todo tipo de incursiones. El 10 de marzo llegará la secuela de Nier, el reputado juego de Platinum Games que volverá a ponernos las cosas realmente trepidantes. Y ya sin fecha concreta, pero sí ubicados como lanzamientos de marzo, por un lado tenemos el lanzamiento de la esperadísima Nintendo Switch, así como de todos los juegos con los que se estrene que aún no conocemos. Y por otro, y a falta de confirmación final de día, más Efect Andrómeda, la esperadísima nueva entrega que da un nuevo punto de vista a lo que vimos en la trilogía creada por Bioware. Nos metemos por todo lo alto en abril con auténticos juegazos como la quinta entrega de Persona, que aterriza el 4 de abril. Ojo Kaleile, el sucesor espiritual de Banjo Kazui, un lanzamiento del que llevábamos mucho tiempo hablando y que se convertirá en realidad el próximo 11 de abril. A partir de ese momento nos metemos en terreno sin fechas y lo comenzamos con el retorno de Crash Bandicoot, del que vamos a recibir una más que esperada remasterización. Otro que vuelve y lo hace recurriendo a sus más antiguas y eficaces armas es Sonic, que tendrá en Sonic Mania todo un festival para sus fans más viejunos. Ojo que no será el único momento en el que nos laveamos con el erizo corredor. En 2017 hay otro proyecto que de momento conocemos sólo como Project Sonic 2017. En algún momento poco preciso del año, ya sea con Switch o algo más adelante, los amantes de las aventuras como están mandadas recibirán con los brazos abiertos The Legend of Zelda Breath of the Will. Pocas palabras faltan para expresar lo mucho que ansiamos tenerle en nuestras manos. Los amantes de la fantasía espacial también tendrán su ración de veterano con Warhammer 40.000, Dawn of War 3. Y los que flipan con la lucha, después de un año con Street Fighter, entrarán en un 2017 en el que Tekken 7 brillará con luz propia. Si Rockstar cumple con sus calendarios, cosa que no suele hacer, ojo a cambio de recibir esos juegazos, bien valen unos meses de delay. Este mismo año se debería estrenar en nuestras consolas Red Dead Redemption 2. Y otro que debería decir presente es Crackdown 3, el juego que se presentó hace ya un tiempecito y que no ha hecho demasiado ruido últimamente. ¿Habíamos hablado ya de lucha? Pues hay otro gran regreso en este género, el del que ya es una saga oficial. Injustice 2, los chicos superpoderosos de DC vuelven a quedar para partirse sus heroicas caras. Nosotros a disfrutarlo. Vale, puede que no seas muy de DC. Pues no te preocupes, hombre, que también tienes una nueva entrega de Marvel vs. Capcom, para que sacies tu sed Marvelita. Ahora, aquí las hostias son pandimensionales y se reparten con los mejores personajes del universo Capcom, que también los hay potentes por ese lado. Nos vamos precisamente a otra dimensión, a la de Konami, que si nadie lo impide, puede que este año estrene Metal Gear Survive, el The Walking Dead basado inexplicablemente en el universo de Kojima. ¿Hablamos más de él o ya ha dejado de hacernos gracia? Sony tiene pendiente estrenarse en PlayStation 4 con su simulador de conducción por excelencia después de los tropiezos de Dryclaw. Pues nada, aquí tenemos este año, si no hay problema de última hora, Gran Turismo Sport, el juego con más componentes online de toda la serie. Prey regresará también este año, pero lo hará como un reinicio que no tendrá muy en cuenta que existió un Prey anterior. Nos da igual, este relato de terror con toques alienígenas nos tiene bastante intrigados. Como también nos intriga Scalebound, el nuevo juego de Hideki Kamiya, que está haciendo en estos momentos para Xbox One, dragones y adolescentes andróginos unidos en fieras batallas diseñadas por el director de Bayonetta, Póngame 3. Hablando de Xbox One, recordemos que este año también debería hacer acto de presencia Sea of Thieves, el juego con el que Rare pretende que recordemos más sus tiempos buenos que los de hacedores de avatares para Xbox 360. Un voto de confianza, por favor. Uncharted vuelve en 2017. Vale, no es una nueva entrega, pero tal y como hacen los chicos de Naughty Dog las cosas, esta ampliación jugable de forma independiente seguro que nos deja con las babas colgando. Hablando de Sony, vienen dos gordos que en principio tendrían que salir este año. Por un lado el juego de zombies corredores y masivos Days Gone y por el otro God of War. Siendo sinceros, ambos juegazos huelen más a primera mitad de 2018, pero oye, tengamos un poco de esperanza, que ya hay ganas de demostrarle a todos esos dioses nórdicos quien manda aquí. El que seguro que no se pierde este año que comienza es Star Wars Battlefront 2. Más que nada es porque hay un episodio 8 ahí esperando, un hambre de Star Wars que no se sacia con nada y bueno, porque no tiene sentido que no salga. ¿Y qué sensaciones nos dejará Detroit Become Human? De momento buena, si cumple fechas este año deberíamos poder navegar por sus millones de páginas de guión. Y además de filtraciones y cuentas de la vieja, también es bastante cristalino que vamos a tener un Forza Motorsport 7. Será el tercero de la actual generación. Las expectativas después de un Forza Horizon 3 brillante están por las nubes. Al igual que las expectativas sobre una posible secuela de Destiny hacen que todo el mundo se coma los muñones. El último gran acierto de Bungie sigue siendo un juego en el que muchos jugadores echan gran cantidad de horas. ¿Volverá la fiebre con Destiny 2? Cerramos el reportaje con algunas obviedades, como por ejemplo el lanzamiento a final de año de Xbox Scorpio, la nueva consola de Microsoft que subirá bastante la potencia frente a lo que disfrutamos ahora, o el futuro lanzamiento de un nuevo Assassin's Creed del que todavía nos ha presentado periodo histórico. Aparte de esto, puede haber sorpresas, como un nuevo Halo o el lanzamiento de algunos más hub tan categóricos como Cyberpunk 2077. Nosotros con que salga todo lo que hemos mencionado, ya tenemos de sobra. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Os esperamos. Vandal Televisión. Os esperamos.